El tercer episodio, han sido retirados de 1, 2 y 3 las águilas, bueno. El batazo del Jardín Derecho ya notó una, viene el disparo al cuadro, se detiene en segunda Canario y en primera, Daniel Palca con su hit remolcador, van reservas. Haz tus transacciones sin complicaciones y desde cualquier lugar a través de nuestros canales van reservas. Los dominicanos estamos hechos de béisbol, ese jugador llegó sano y seguro con Mexana. Con Mexana vive una vida sana, que se hayan construido y entregado más de 7.000 viviendas, lo logramos juntos. Gobierno de la República Dominicana, esa fue una jugada brillante, como el detergente brillante, suavizante.